Las finanzas del municipio de Guadalupe se mantienen sanas, así lo aseguró Omar Mazatán, tesorero de este ayuntamiento. Luego de la denuncia del foco de infección que resulta en las caballerizas de Lenzo Charro en Guadalupe, Salvador García, secretario de Obras Públicas, responde señalando que ya se trabaja la construcción de Lenzo Charro, buscando que éste sea deshabilitado. Con la presencia del gobernador del estado, se realizó la inauguración de las 39ª reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, capítulo Educación Media Superior. El sobrevuelo de helicópteros del jueves por la noche obedece a operativos del Ejército, aseguró Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, quien además manifestó que el tema del aumento del precio del huevo es preocupante. Marco Vinicio Flores aseguró que se llevó un acuerdo con los dirigentes del CECITES para evitar una posible huelga, llegando a un aumento salarial de un 5.3%.